Exacto, porque antes sale, tenía otro nombre, sale un nombre todo raro, pero es que no me acuerdo cuál es Ese, es ElectroBands, esa mierda es la que me aparecía a mí acá, cadenadita, ElectroBands ¿Es la misma? Es la misma, ah bueno, lo que me aparezca, listo, entonces yo te contacto sobre las ocho, apenas cambié la tienda Y te envío algo, listo Te envío, listo, a calentar, hablamos más tarde Sí, porque preciso, yo dije, pero le voy a enviar la skin de una vez, sin preguntarle, y no hay La única tienda que no tiene skin de 800 Es que porque, y tras derecho toca actualizar, por nada, estamos pero mal, mal con estos sorteos Listo, todo bien, entonces hablamos en la noche, hágale, mejor esperar un ratito a enviarte algo que no te guste ¿Listo? Vale, chao bro Chao Ok 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 Ok